El que sabe este tema lo canta, lo vamos a grabar, si queda bien, por ahí lo sacamos Y va a ser el tema de Quien, acordate lo que te digo Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras, conmigo para siempre No me alcanzó el cariño, para verte contento Te amaba como loca, que no te diste cuenta ¡Atré, perro, cumbia, cajete, a la piola, gato! ¡Atré, perro, cumbia, cajete, a la piola, gato! Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras, conmigo para siempre No me alcanzó el cariño, para verte contento Te amaba como loca, que no te diste cuenta Pero soltaron farsas, con estas tus palabras Tú no me metías, cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte, para que te quedaras? Me romperás de todo, cuando no vales nada Me vas a extrañar, que a tu todo que quieras Que vas a buscarme, y vas a llorar Porque por jamás no te va a lograr Te vas a acordar, de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar, porque una voz como eres Que no pasas y sonrisa Y nadie te abraza, que a todas las cosas Que yo aquí te hacía Pero fue un error, entregar mi corazón Y no lo que le pida Que no lo que le pinda Aunque no lo que le pinda Si no lo pinda Si no lo pinda Si te va a lograr El nombre que está haciendo te levantar A la cu personita que es... César Suárez Xayy, meant vicio, ma làmicio, empathy Zum, ma làmicio,次y Xayy, meant vicio, Ortiz Xayy, meant vicio, Meerister No te confundas, no te confundas, yo no camino para andar como un perreco Ya te conozco y sé que no parece un pecho, hay de personas como tú, ya no me reto No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con amor y mi bolacha volvería a buscarte Hoy si ya no pienso amor, no te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo A lo que te dé, ya no me extraño pues sin ti estoy mejor Hoy si quieres lo que no puedo olvidar, eso ya se terminó, no te creas tan importante Ay te caigo por favor Y las manos bien arriba haciendo palmas, palmas arriba y arriba y arriba Haciendo mover tu cuerpo No te creas tan importante, ya no te creas tan importante Yo muero de amor Desde el que te vi, yo enloquecí y muero por vos Me muero de amor Me extraño tu risa, mi humo, te caricia, mi amor, te creas tan importante Como olvidar aquella noche de hotel Donde mis manos, donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca me daban tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin alguien Yo quiero un café En ese cuarto no te creas tan importante En ese cuarto no te creas tan importante Me muero de amor Me muero de amor Desde el que te vi, yo enloquecí y muero por vos Me muero de amor Me muero de amor Y me extraño tu risa, mi humo, te caricia, mi humo, te creas tan importante Y me enloquecí y muero por vos Como olvidar aquella noche de hotel Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca me daban tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin alguien Yo quiero volverte a ver En ese cuarto no te creas tan importante Y las manos arriba, ¿viste? Me muero de amor Me muero por vos Y las manos arriba, ¿viste? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cállate conmigo! ¡Gracias!